Desde el momento que me enteré que estaba embarazada, decidí interrumpir el embarazo, nunca lo dudé. En realidad, a mí me gustaría ser madre, pero tenía 17 años cuando estaba embarazada. Hace seis meses que el aborto es legal en Argentina. Yo pude hacerlo legalmente y por eso remarco esto de poder contarlo, que ahora lo podemos decir y no va a venir la policía a buscarnos a nuestras casas. Mujeres y personas gestantes siguen abortando. De hecho, yo aborté en mi casa, acompañada de mi mamá. Eso fue importantísimo para mí, estar en un lugar seguro, con una persona segura. Podrá pensarse que ahora, con una ley, abortar es fácil, pero no lo es. Al principio estaba re segura y me pareció una práctica súper fácil, pero a medida que vos empezás el proceso y habiendo tantos baches burocráticos principalmente, eso te va generando mucho miedo. No saber qué le va a pasar a tu cuerpo o te va a quedar algún tipo de secuela. Y además desde lo psicológico. Ya no mueren más mujeres por abortos clandestinos. Muy orgullosa. Me siento feliz porque yo pude hacerlo legalmente y ahora ya no va más en silencio. Fue el 30 de diciembre de 2020. Ese día nació la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Y con ella, derechos y obligaciones. Las mujeres y las personas gestantes han podido llevar adelante la práctica sin clandestinidad, sin ser ilegal y sobre todo dando seguridad. No hemos tomado conocimiento de la muerte de ninguna mujer o persona gestante producto de un aborto. Exacto. ¿Cuántas mujeres y personas gestantes murieron en los últimos seis meses por abortos clandestinos? Cero. La ley dispone que el sector público de la salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. No importa cuál sea tu ideología o tus creencias. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, entre 1983 y 2019 murieron 3.030 mujeres por abortos clandestinos. Nosotros en Casa FUSA primero tienen una instancia de una entrevista de orientación en opciones. Tenemos dos procedimientos disponibles. Una que es un tratamiento farmacológico que es con misoprostol. Otra que es un tratamiento quirúrgico que se llama aspiración manual endobuterina. Una persona luego de realizarse una interrupción de embarazo va a recuperar su fertilidad. Entonces es muy importante que pueda acceder a un método anticonceptivo para que no vuelva a suceder lo mismo de un embarazo no planificado. Que sea legal no solo salvó vidas, sino que le dio una segunda oportunidad a cientos de mujeres que no tenían en sus planes la maternidad. En todo lo que yo proyectaba, nunca había un bebé. Tampoco tengo ganas ni de trabajar ni de dejar los estudios para tener que mantener a otra persona. Además me siento súper niña para ser madre. Siempre pensé que desde el momento cero, digamos, ya sabía que iba a interrumpir el embarazo. Sin embargo, no fueron pocos los intentos de obstaculizar la ley. Se iniciaron 32 demandas contra la aplicación de la IBE. 28 de ellas buscaron la inconstitucionalidad. 3 demandaron penal y civilmente a los responsables de su aprobación. Ninguna prosperó. Los obstáculos fueron distintos. Algunos estaban vinculados a que querían cobrar la práctica o que no querían cubrir el 100% del misoprostol. O que en algunas ciudades no había ninguna farmacia donde poder acceder a pesar de que habían sido efectivamente atendidos. O que la primera cita médica, digamos, para la atención se demoraba mucho tiempo. Celebramos que el Poder Judicial está actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal y que no sea permeable ante las embestidas de ciertos sectores contra la ley. Es todo lo que se vincula también a los objetores de conciencia o a las personas que, sin declararse como objetores, obstaculizan la atención. De todas formas, hoy hablamos de una ley joven, con un montón de camino por recorrer. Ya tenemos la ley, pero se abre otro escenario. Quiero luchar para que en cada lugar se garantice en las condiciones que fue propuesta por la ley. La burocracia fue horrible, fastidiosa. Además, mientras el tiempo pasaba, yo había un cuerpo que estaba transitando eso. Más allá de que yo quería resolver ese problema y no quería ser madre, tampoco quería atravesar un aborto. Todo el tiempo que tuve que esperar esas cuatro semanas fueron larguísimas. Las semanas larguísimas, quería que se termine ya. No saber qué le va a pasar a tu cuerpo, si vas a estar bien, si no vas a estar bien, si eso te va a quedar algún tipo de secuela. Y además desde lo psicológico. Son consultas que no pueden dilatarse en el tiempo y que justamente por eso la ley establece los 10 días para que se resuelva la consulta. Argentina presenta un mapa desigual en distintas jurisdicciones. En muchas zonas alejadas de centros urbanos, aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado. Asimismo, hemos registrado falta de producción de información que incluya desde campañas de difusión hasta datos actualizados que permitan hacer un diagnóstico de los desafíos en la implementación de la ley en todo el país. También se debe mejorar la accesibilidad a la intervención AMEU, la Aspiración Manual Endouterina, dado que en casi todas las provincias se siguen haciendo legrados, un método menos seguro de acceso al aborto. Existe un tercer tratamiento, que es un tratamiento combinado entre misoprostol y mifepristona. Sin embargo, en Argentina, la mifepristona aún no ha sido aprobada por la ANMAT. En el futuro, esperemos que inmediato, se va a aprobar la amifepristona, que sabemos que junto con el misoprostol tiene una eficacia aún mayor y es más el modo en que la Organización Mundial de la Salud recomienda la práctica del aborto hasta cierta etapa gestacional. Serían más efectivos y hasta serían menos costosos para el sistema de salud, porque no es necesaria una internación y porque se pueden realizar de manera ambulatoria. Acordate, si estás dentro de las edades que establece la ley, el aborto legal es tu derecho. No tenés por qué darle explicaciones a médicos, farmacéuticos, ginecólogos ni familiares. Y nadie tiene por qué pedírtelas ni emitir opinión alguna. Si experimentaste o conoces a alguien a la que le impiden acceder a la IBE, estas son las principales vías para hacer la denuncia. No estás sola. Ya no tengas miedo de pedir ayuda. Seguiremos respondiendo cada una de las acciones y seguiremos trabajando para que esas acciones pendientes que nos quedan para extender el acceso a la práctica sea una realidad. Efectiva implementación de la educación sexual integral en las escuelas es una herramienta clave para que las y los estudiantes conozcan sus derechos. El acceso al aborto es su derecho en todo el país y debe ser tratada con respeto con toda la información que necesite. La información de la consulta médica es confidencial y además que es una práctica gratuita. Esto no es algo que deban transitarlo solas. Es importante que empecemos a hablar. Buscar una red de acompañamiento y que puedan acompañarla o asesorarla de una manera amigable. Cuando yo realicé la práctica, tuve una amiga que me dijo, tranqui amiga, yo también aborté. Y eso para mí fue lo más importante que me pudo pasar. Estoy orgullosa. Me siento muy feliz porque yo pude hacerlo legalmente. No lo oculté. Hay gente que aborta. Que no lo hagamos más tabú de lo que ya es. Las personas realmente abortan y necesitamos ponerle una cara. Y no sé, sigo yendo al colegio, sigo teniendo mis amistades, sigo teniendo mi familia. Y vos, ¿qué opinás de esta ley que se hizo realidad en Argentina? Mandanos tu mensaje a Telefem, porque el debate es de todas, de todos, de todes.